Duelo por equipos Hay como peta Hay otro por aquí Una bala tío Vamos que buena No, 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 no Vamos por delante Ya no vamos en cabeza Vale, no tengo una bala Detectado satélite enemigo No, 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 no No, 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 no Este es rojo, no tiene dinero Vamos sin cabeza Satélite aliado activo Justo, pero... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Justo, pero... a ver... A ver... A ver... Buah, me lo he cargado que no sé ni como lo he visto No, 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 no No, no, no Qué tan cloutino Tío ¿Cómo haces? El ideal yado activo. Es más gente, ¿dónde estáis? Uy, amo, me ha faltado mucho para que me mate. Me he quitado la arma. Es un perrito. Un perrito. Hostia puta, no mueras perro. Perro abatido. No. Estoy viendo el perro. Ah, venga. Se quedó yo primero. Detectado satélite enemigo. Ah, venga. Tengo un perro. Me, ¿tá, qué es la finalidad? No. Por eso, no. Te voy a quedar ya. Casi. No. no se pone un poco con la espalda franco tira que me mata increíble como voy a matar esto de tanta vamos a 1, 1, 1, vamos perdón 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 ahhh no se ve laasis de agampando Venga 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 Uy casi Uy casi Uy casi Venga 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 ya No Uuuuu Misión fallida, la próxima vez iremos preparados 20 y 14, que me lo mató mucho� el activo 5 Un 1 2 Gracias por ver el video.